Palabra de vino. Palabra de vino, una joya para los catadores de vino. Esto, hija mía, esto es un viaje delicioso para los que amamos el vino. Lo ha publicado Maddy Waters Books. Manuel Villanueva, maravilloso periodista, que dice cosas tan preciosas. Es un gallego de Marín. Y va entrevistando actores, presentadores, periodistas, médicos, cantantes, músicos, escritores. Y no me resisto para que veas la prosa. Lo que se me está ocurriendo. Dale, dale. Que se te hace la boca agua. No, claro, es que voy, voy. Dice, por ejemplo, fíjate qué bonito, los vinos se huelen, se beben, se escuchan, se sienten y se dicen, se comparten. Él no concibe el vino sin una buena compañía, porque el vino forma parte de la sociabilidad. Absolutamente. Dice, es también el rastro de un paisaje, de un territorio, de un reguero de emociones que acompaña perfectamente a la gastronomía y posee ese don artesano de la perfumería. Pues es que, fíjate, yo esta temporada, como bien saben los telespectadores, los fieles y tú mismo, hacemos los viernes ahí un guiño al vermú, dado la hora del programa. Y entonces, en buena compañía, hablamos de vida y milagros de muchos personajes que así lo merecen. Bueno, de cara a la próxima temporada, Dios mediante, podemos cambiar el vermú con un vino de la tierra que tenemos muchos y buenísimos. Cris, fíjate cómo describe la bodega de Alfonso Carrascosa, dice, en la bodega de Alfonso Carrascosa unos vinos se hablan con otros, se acarician, se acompañan, se susurran, esperan la mano amiga que los lleve hasta la mesa. Qué maravilla. Te estás bebiendo un momento histórico de la humanidad. Que sí, que lo compro, que es así. Que yo sé que a ti te gusta esto. Me gusta mucho, me gusta mucho, pero me tengo que ir. Ah, vale, vale. Me tengo que ir. Bueno, pues eso. Dejamos la terna de la comida. Palabra de vino, palabra de vino. Pero palabra de vino, absolutamente recomendable. De Manuel Villanueva, que es maravilloso. Maddie Waters Books, por favor. Maddie Waters Books, por favor.